Sí, aparte, ya ves que, no sé cómo hable ahora, pero hablaba muy acá, o sea, jugábamos mucho con eso. Oye, el que estuvo tres semanas en el lejano oriente es el Negro Casas. La semana pasada vimos una lucha y hoy, José Manuel, vamos a ver otras dos luchas de esta gira del Negro. Con Liger y con Bushi en contra de Brian Kendrick, Low Key, un buen mano a mano que se vio. Para los luchadores japoneses era un orgullo enfrentarse ante el Negro Casas Low Key, que está pasando por un estupendo momento. Y también estaba yado en esta contienda, el Negro Casas pasando por algunos problemas en contra de sus rivales, incluso en la esquina. Fue una gira en donde el Negro no tuvo victorias, pero sin lugar a dudas, sus rivales aprendieron. En estas últimas dos fechas que vimos en la presentación del Negro, se llevó dos derrotas. Pero lo que sí es que el rendimiento que están mostrando los luchadores japoneses, sumado a lo que trae el Negro Casas consigo, dio un estupendo espectáculo. Es un nivel altísimo. Más adelante vamos a escuchar una entrevista con el Negro Casas, porque habla precisamente de esto, de la combinación de talento joven con experimentados allá en Japón. Y bueno, tú lo sabes bien, hijo del santo, el nivel de lucha en Japón es altísimo. Es muy alto, aparte ellos son grandes guerreros, no se cansan, les puedes poner una palanca muy dolorosa y prefieren a lo mejor que se les saque el hombro a rendirse. Entonces es difícil luchar contra los japoneses y con la presión de estar en otro país. Con esa lanza se llevaba a la victoria Low Key y aquí unido a Polo 55, a Taguchi y al Prince David, el Negro Casas, para enfrentarse a los mismos rivales. Tiene una contienda en donde iniciaba Taguchi viéndose frente a frente con esa patada en seguir y sobre la nuca. Después ese suplex que le aplicaba Low Key al Negro Casas, una paralizadora que le daba a Brian Kendrick. La lanza al cuello de Prince David y la oportunidad que hemos tenido, Bernardo, de ver a luchadores ya de New Japan, figuras grandes de New Japan en nuestro país. Y ahora también la visita de los luchadores del consejo. Sí, este intercambio entre el consejo mundial y New Japan Pro Wrestling, de verdad que ha dado buenos resultados para ambas empresas. Por ejemplo, ahorita está Tamatonga aquí en México, Prince David, estuvo mucho tiempo, Liger, Tanahashi. Han venido tantos luchadores que han manifestado su mejor nivel y eso es para beneficio del público, del consejo mundial, específicamente en México. Aquí parecía que se llevaba la victoria. El Negro volvió a aplicar el castigo sobre la pierna. La patada para Low Key trataba de llevarse con la casita, pero llegaba el apoyo de los compañeros de Low Key y dejaban el camino abierto para el enfrentamiento entre estos dos gladiadores y esta super lanza que le daban al Negro Casas. Y con esto la victoria fue para Low Key, Brian Kendrick y ya.